Miren, ando oyendo el radio, ando oyendo el radio, ¿verdad? Y ahorita estaba oyendo a la locutora, wey, y se me hace bien botana, se me hace curioso, wey, que pasan los años y desde el sonido 103, ¿se acuerdan de ese sonido 103 que estaba en Guadalajara, atrás de la calle de ley, ahí en López Mateos? Y luego el super estiércol también, desde entonces, cabrón, todas las pinches locutoras tienen, tienen esa voz de perra buena onda, yo no sé por qué, wey, por qué tienen esa voz de perra buena onda, chidos el morro, ese sí estaba chido, el de, ya no quiero escuela, prefiero el fútbol, ese sí estaba chido, me hacía reír, o los del despeñadero de Radio Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Sí, los de Universidad de Guadalajara, wey, esos eran chidos, wey, el gis y el trino, ¿no? Los pinches locochones esos, esos sí me hacían reír. Sí, ya estas famosas de escuela privada, no, no crean que son muy listas, wey. Ah, no se crean, yo no sé cómo sean aquí las locutoras de este, de este pueblito, ¿verdad? De este caserío. Pero allá en Guadalajara, tú por la pura voz reconoces quién vale verga y quién no.